al igual que el concepto del pecado el concepto de infierno también fue traído por la religión al planeta y tenía el propósito inicialmente de dominar a las mentes menos capaces mentes que solo son menos capaces porque permitieron ser dominadas por el miedo y permiten que el miedo domine sus vidas Hola, te saludo en el amor y la luz del infinito creador bienvenido de vuelta la palabra infierno viene del latín inferno que significa por debajo de o inframundo bien, esto aplica específicamente al área espiritual en la que como sabemos las densidades vibran en cierta frecuencia y al pasar por ciertas densidades el alma experimenta cierta frecuencia ya conocemos que en el universo entero todos los planos del universo están replicados dentro de nosotros mismos y que dentro de cada célula de nosotros el plano de todo nuestro cuerpo existe en cada célula entonces nosotros contenemos al universo entero dentro de nosotros y el universo nos contiene a nosotros en él esa es la razón por la que el número 7 siempre se repite al infinito siempre vas a ver 7 colores importantes que son las frecuencias vibratorias de cada densidad 7 rayos de energía 7 densidades 7 notas musicales principales y a esto me refiero sí, todo es principal cuando ellos son las primeras subdivisiones 7, 7, 7, 7 por todo lado indicando que aquí están presentes los planos del universo entero entonces cuando el alma hace recorrido por las densidades de conciencia cada una de esas densidades lleva a este alma a experimentar diferentes estados estado de no movimiento estado de movimiento estado de conciencia y polaridad estado de amor estado de conocimiento estado de unidad infinita en nuestros cuerpos energéticos y físicos nosotros tenemos los rayos de energía que atraviesan nuestra esfera corporeal y estos rayos de energía como ya los hemos visto si no los has visto te sugiero que veas en mi video que son los rayos de energía y si tampoco has visto las densidades también que son las densidades para poder que estemos hablando en el mismo lenguaje bien entonces dentro de nosotros también estos siete rayos están presentes y cada uno de ellos genera cierto tipo de emociones comportamientos y bueno cantidad de cosas como has visto en los otros videos pero entonces ¿qué es el infierno? el infierno solo aparece en la densidad tercera cuando el ego por primera vez empieza a tomar control de la realidad que ve alrededor y cuando empieza a tomar control de su conciencia modificar su conciencia y modificar lo que les rodea alrededor entonces cuando hablamos de inferno por debajo de solo nos estamos refiriendo a estar por debajo de el amor y cuando empezamos a hablar de los rayos de energía tú vas a ver que encontramos el rojo el naranja el amarillo luego encontramos el centro de la polaridad donde no hay resistencia donde no hay ni positivo ni negativo sino que solo es neutro y ese es el rayo verde donde aparece por primera vez el amor luego tenemos rayo azul luego tenemos rayo índigo rayo violeta y uno más estos siete rayos como te das cuenta aparecen en orden ascendente aparece el verde a la mitad y le llamaríamos infernum o infierno a todos todas las distorsiones del infinito creador que vibren debajo de amor todas las distorsiones que vibren por debajo de rayo verde de la frecuencia verde de la frecuencia azul entonces que existe el infierno si yo como vidente con mi tercer ojo salgo de mi cuerpo salgo de mi cuerpo físico y voy a un planeta donde todo es lava hay un lago de fuego como dicen los cristianos o como dicen en el libro de historia la que vivo entonces yo puedo venir como vidente y profeta y contarle a un grupo de personas de que conocí el infierno y de que hay muchas personas allí quemándose y de que hay un lago de lafa ardiendo y de que eternamente vamos allí y es cierto puede que ese planeta que sean meros volcanes exista porque yo lo vi pero ¿es eso el infierno? ¿cuántos planetas con lava podrían existir en este universo infinito? el centro de la tierra tiene lava los volcanes tienen lava el sol de hecho está siempre muy 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 efervescente y caliente el sol podría ser un infierno obviamente no lo es un vibra muy alto pero entonces a eso quiero referirme si el infierno no existe ¿a dónde van los pecadores? ya vimos en el video anterior que el pecado no existe solo es un concepto creado por la religión con causa con conocimiento de causa y efecto para manipular las mentes de las masas generar miedo y culpa porque ellos se alimentan del miedo y de la culpa ya lo vimos en el video anterior si no lo has visto te recomiendo te traigas y lo veas para que estés puesto en contexto mucho más grande entonces si el pecado no existe ¿para qué el infierno para castigar quién? no vamos a definir entonces el infierno estar por debajo de amor es infierno entonces ego toda esta vida llena de creencias del trauma de la crianza de tus padres de la educación de este sistema con estos cuatro jinetes del apocalipsis de la banca la política la religión la educación con la ciencia que han suprimido nuestras mentes haciéndonos sentir que no somos capaces que no merecemos que no debemos hacer las cosas que no podemos tener y demás y demás y empezamos a entrar en un en serio infierno de pensamientos infierno de pensamientos como te das cuenta el ego o como ya sabes si no te has visto que es el ego vea mi video a ver que es el ego para que lo tengas bien definido y sepas de que estamos hablando aquí porque no lo definimos igual en este canal aquí no está definido como lo conoces el otro lado entonces cuando estás atrapado en este ego y en todo el mar e infinidad de pensamientos en ese mar de mentiras que tiene nuestro ego todo ese sufrimiento está por debajo de amor por lo tanto todo aquello que vibre en ego en este caso ego contaminado ego polarizado hacia lo negativo ego que está sufriendo todo ese es el infierno esa es la razón por la que en el libro de historia en algún momento el maestro decía que el reino de los cielos dentro de vosotros está el maestro Jesús Jesús alguna vez dijo eso el reino de los cielos dentro de vosotros está si el maestro Jesús lo dijo ¿por qué estamos haciendo caso? el cielo no es una ciudad de oro con calles de oro y mar de cristal así como el infierno tampoco es un sitio de lava que nosotros los humanos podemos construir una ciudad con calles de oro si perfecto que hay un planeta con un lago de lava ardiendo por toda la eternidad claro los planetas duran 450 millones de años 2000 millones de años eso puede ser una eternidad para cualquier mente limitada pero todo aquello que vibre por debajo de amor es infierno todo aquello que no te permita alcanzar tu potencial todo aquello que no te permita canalizar tu yo superior todo aquello que esté bloqueando la esencia del infinito creador pura en ti es el infierno y por lo tanto dentro de vosotros está el infierno dentro de vosotros está y el cielo por lo tanto dentro de vosotros está quiero repetir esas palabras acá en algún momento generé controversia pero quiero volver a lo hacer me he encontrado con personas que rotundamente rechazan este conocimiento pero quiero que tú hoy lo tengas de nuevo cuando el maestro Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida él no dijo que él era el camino la verdad y la vida ha habido muchas traducciones de la vida y de las cuales han sido tergiversadas inmensamente y él como entidad extremadamente despierta y consciente del infinito creador de la ley de uno de todo lo que existe como uno él decía él quiso darnos este manda para enseñarnos tú repítelo allí tú que estás viendo este video yo soy el camino la verdad y la vida y nadie retorna al padre si no es pobre como ya te diste cuenta retornar al padre es el camino que la alma que el alma hace a través de las densidades de conciencia porque el futuro de este alma de tu alma es retornar al futuro o al yo superior o al padre o a la unidad constante al principio un el maestro Jesús habla estas palabras y dice el reino de los cielos dentro de vosotros está yo te estoy contando hoy el infierno y el lago de fuego dentro de vosotros está pero también te lo estoy diciendo tú eres el camino la verdad y la vida y es imposible retornar al padre si no es por ti mismo entonces ¿cómo salimos del estado del infierno? ¿cómo nos deshacemos del infierno? bueno para deshacernos del infierno debemos primero deshacernos de todo el concepto que adquirimos de papá mamá abuela abuela y toda nuestra familia que fuera religiosa y que nos implantaron de que había un infierno y no solo en esta vida tú has tenido si tú actualmente estás en una religión has tenido muchas vidas anteriores en religión y por eso estás repitiendo actualmente esta vida si tú actualmente estás en religión es porque en otras vidas estuviste en religión y en esta estás en la religión para justamente aprender de que por ahí no decidí dejarla en este momento estás en esta encarnación con esto es porque debes entonces lo primero que vas a hacer para poder deshacerte del infierno y que el infierno desaparezca de tu vida es deshacerte del concepto de un infierno que la inmensa satánica y oscura religión puso en ti que está plasmado en tu ADN el ADN de la humanidad de la mayoría el segundo paso es reconocer que toda tu infancia recordar que toda tu infancia y todo lo que pusieron dentro de tu cabeza absolutamente todo está por debajo de la frecuencia del amor y todo aquello que esté por debajo de la frecuencia del amor es miedo del chacra verde del rayo verde hacia arriba todo es amor y del verde hacia abajo puede ser miedo y la razón por la que los demás rayos de energía están bloqueados es porque los tres primeros están vibrando en miedo y por esa razón se bloquean los diálogos ese es el infierno los bloqueos de los tres primeros rayos ¿por qué se llama bloqueo? porque estás atascado no puedes fluir no puedes acceder entonces si estás atascado en rayo amarillo rayo naranja y rayo rojo son muy parecidos a los colores de la lava ardiendo si los mezclan los tres entonces estás atascado si tienes bloqueo en cada uno de estos rayos bloqueo de miedo bloqueo de culpas inseguridades bloqueo de vergüenza bloqueo de falta brutal y de rechazo a la humanidad y de falta de amor propio estás atascado en el infierno estás atascado en tu infierno seguimos primero quitarnos el concepto que la satánica religión puso en nosotros el infierno segundo reconocer y recordar todo el infierno que pusieron en nosotros de modo que empecemos el camino de salir del infierno vamos a empezar a limpiar creencias conceptos trauma todas las personalidades alternas que tengo guardadas dentro de mí que cada una está aporreada esperando ser descubierta para volver a ser íntegra en mí cada que recuperes eso recuperas tu cielo entonces digamos que tú tienes una aguja y esa aguja está fluctuando como si tu rayos de energía fuera una medida en la que tú estás constantemente vibrando entonces en qué rayos estás vibrando actualmente la que fluctúa entre verde y amarillo verde y rojo o está siempre aquí en verde verde azul índico o está siempre en amarillo o está siempre en rojo ya esa aguja va a empezar a subir cada que eliminas ese pasado cada que entiendes ese pasado cada que trabajas en ti mismo cada que meditas constantemente trabajando constantemente sin parar sin cesar todo el tiempo trabajando en ti esa aguja empieza a aumentar empieza a subir hasta que en algún momento la vas a tener todo el tiempo en verde verde es el color óptimo el estado de no resistencia fíjate en un árbol ¿de qué color es un árbol? ¿cómo se lanzan de un árbol? verdes ¿y cuál es la enseñanza que nos da el árbol? el estado de no resistencia raíces fuertes pero cuando llega el viento se mueve sin ofrecer resistencia deja que fluya todo alrededor de él ¿cómo limpias tu pasado? necesitas terapia total encuentra una persona no se puede llegar a la cima solo se requiere de un sanador busca un sanador cercano si yo puedo atenderte fantástico pero no tengo tantas manos para atender a miles de personas millones de personas que ven estos días buscan un libro busca en el momento no, de hecho en el momento en el que tú empieces y digas decido que voy a aumentar esa aguja y decido que voy a salir del infierno de esta vida para crear el cielo aquí en la tierra en la tierra esto es tierra cuerpo físico tierra voy a crear el cielo en la tierra cuando tome esa decisión aparece tu sanador y lo vas a reconocer y te va a impactar y vas a tener que decir estoy listo dénme duro porque mis creencias van a tener que morir van a tener que llorar mucho sufrir porque me están matando mi ego pero estoy dispuesto a salir del infierno sanarme y recuperar mi poder de vuelta en este momento está saliendo el infierno mientras miras este video porque ya sabes de qué se trata y ya sabes cómo hacer amado amada si esta información resumió contigo y sirvió de algo en tu vida quédate en este canal y suscríbete además de eso comparte este video con todas las personas que lo necesitan porque tú sabes que alguien lo necesita alguien está esperando esa información entonces compártelo quédate este es tu hogar por favor no dudes en enviarme preguntas algún comentario cualquier cosa que desees saber yo estoy aquí para ti puedo canalizar más datos para ti que estás necesitando en este momento amados los dejo en el amor y la luz del infinito creador hasta pronto y 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 Amén.